Ha sido un palo fuerte porque tenía mucha esperanza en ganar el partido, intentar conseguir liderato, intentar recortarle puntos a los equipos de arriba, pero bueno, sabemos que esto es fútbol, nosotros lo hemos intentado de todas las maneras posibles, creo que no es que perdamos por eso, pero hay que intentar ponerse por delante, un poco antes, ante estos equipos, y cuando el partido se te hace tan largo, pues por lo menos lo que estaba comentando el Mixte, ya no perder, intentar sumar, que siempre es bueno, pero bueno, sabemos que es fútbol, que nos hemos equivocado, y lo que hay que hacer es autocrítica y empezar a trabajar mañana para el partido de Sevilla. En este ratito que habéis tenido en el vestuario desde que ha acabado el partido, ¿qué has dado tiempo a hablar de que ha faltado? ¿Ha sido pegada, ha sido algo más, mala suerte? Es que cuando te pones en el vestuario después de un partido caliente, escuchado compañero, cada uno tiene su opinión, y lo que estamos intentando trasladar, es que no es que hayamos perdido porque Kevin, Goma, o el que sea, no le haya metido, te digo Kevin, Goma, porque son los que la han tenido, o porque Fran o Toboso han podido hacer algo más en el gol, yo lo estaba diciendo también, es porque a lo mejor en una ocasión yo la he tenido que poner bien y no la he puesto bien, el que tenía que llegar no ha llegado como tenía que llegar, el que tenía que dar pase antes no la... o sea, que perdemos el equipo entero, es un tópico, pero al final es la verdad, contra otros equipos hemos creado 10 ocasiones de gol en Champions, hoy hemos creado 3, 4, muy claras, sí, pero 3 o 4, quizás hoy era el día de crear 10 y te hubieras puesto por delante, entonces yo creo que hay que hacer autocrítica cada uno, o sea, cada uno mirando nuestro ombligo, saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, intentar trabajar para corregirlo y tener claro que el grupo que tenemos, pues bueno, no es solo para cuando ganamos 5-0, sino para estas situaciones, hacernos más fuertes y sacar los partidos adelante. ¿Cree que el equipo ha tenido, se lo he preguntado también al Mistre, ¿cree que el equipo ha tenido un poco de presión, porque se daba la situación de que si se ganaba y otros equipos se dejaban puntos, se podía ser líder? Es que esa presión la quisiera tener yo todos los domingos, es que bendita presión la de que si ganas te ponen líder, presión, es que yo no me gusta hablar de presión porque yo creo que los futbolistas, cuando realmente te sientes futbolista, es cuando tú tienes la presión de jugar en Chapín, jugar en tu casa ante más de 3.000 personas, que la gente te apoye, que la gente esté ilusionada como estaba, y lo que tenemos que tener claro es que no hemos estado a la altura, no te digo disculparnos porque todavía es pronto y porque llevamos una dinámica muy buena, pero si sabes que no hemos estado bien y que tenemos que corregir muchas cosas y hacer la mejor domingo que viene. Antonio, sobre el planteamiento del Conil, ¿qué podrías decir? Es que, claro, eso está claro, es que a mí no me vale decir que el Conil ha jugado mal o que el Conil es antifútbol, es que eso no me vale. Yo quizás si hubiese estado en el Conil, hubiese hecho lo mismo que han hecho los jugadores del Conil hoy. Yo cuando llegue el momento de que el Jerez tenga que jugar fuera y que un empate nos vale, o que, hombre, ya han ganado porque yo creo que ni ellos mismos se creían cuando nos han metido el gol, pero si llega algún momento que el Jerez con un empate fuera nos valdiese para la clasificación, yo haría lo mismo que han hecho el Conil hoy. Entonces, yo lo he dado en la buena, se han llevado lo que han venido a buscar, quizás un premio excesivo, pero es que ellos su trabajo lo han hecho perfecto. Han parado el partido cuando lo tienen que parar, nos han cortado la jugada cuando nos tienen que cortar, nos han cortado el ritmo, entonces, bueno, han tenido una ocasión, la han aprovechado, nosotros hemos tenido varias, nos la hemos metido y al final es lo que vale. Pero quizás han sido también muchas interrupciones. Sí, pero que es que cada uno juega su arma, cada equipo juega con lo que le conviene, y los equipos que vienen a Chapin saben que si juegan a nuestro ritmo en los 90 minutos, pues quizás la balanza se declina a nuestro favor. Entonces entiendo que el Conil ven aquí, que haga el partido largo, que nos intente cortar ritmo, que nos haga muchas faltas, es que eso nosotros lo sabemos de antemano, entonces no valen excusas, lo que vale es lo que te he comentado antes, el ponerla bien, el llegar bien, el pasarla bien, el despejar bien, eso es lo que vale. No decir, es que el Conil venía a perder tiempo, es que eso ya se sabía. Entonces, bueno, hacer autocrítica y no fijarnos en el rival y fijarnos más en nosotros mismos. Al final la temporada es muy larga, hoy ha ganado el Betis Deportivo, ha ganado el Ceuta, se aprieta la zona de entrada al PIO, también ha sumado de tres el Puente de Mila, ha sumado uno el PIO de Lucena. Al final, ir a Sevilla la semana que viene, ganar sí o sí, ¿no? Es que si nosotros íbamos así, cuántas jornadas llevamos, hay que ganar sí o sí, es que ya te digo. La temporada es muy larga, yo ya lo he dicho, no vamos a ascender ni en Navidad, ni vamos a quedarnos octavos en Navidad, sino que queda muchísimo. Y ya tenemos el año pasado como ejemplo de que estábamos a siete puntos el playoff y en la segunda vuelta recortamos los equipos de arriba muchos puntos. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, igual que lo estamos haciendo, pero claro que este domingo tenemos que corregir muchas cosas e intentar llegar a Sevilla para tenernos los tres puntos, como decimos en Ceuta, y centrarnos nosotros mismos, dejar los otros equipos, porque como hoy, si nos excusamos en que el Conil ha venido a perder tiempo, el Conil ha venido a hacer antifugos, yo creo que nos estamos equivocando. ¿Tienes algún mensaje a la afición de tranquilidad de que el otro día ante el Ceuta no era el mejor este y hoy tampoco son los ciudades? A la afición, yo no es solo a la afición, es al jerecismo al completo. Yo creo que hay que tener un poquito de estabilidad emocional, digamos, en el sentido de que cuando ganamos en Ceuta no íbamos a ser campeones la semana pasada, ni ahora que hemos perdido con el Conil no vamos a llegar a ser campeones en mayo, que es cuando hay que ser campeón. Entonces, que estén tranquilos en el aspecto de que nosotros vamos a seguir trabajando igual, vamos a seguir partiendo la cara cada entrenamiento y cada domingo, y que yo creo que partidos como este vas a perder en Chapin uno de cada diez, porque no es normal que con el partido que se ha planteado, sin estar nosotros bien tampoco, que está claro que nosotros no hemos estado bien, no es normal que el Conil se lleve los tres puntos. Entonces, bueno, a la afición yo creo que se le puede pedir poco, lo de siempre, que sigan en la misma línea, que nosotros nos llevan en volanda, son una afición de otra categoría, yo creo que ya lo saben, porque lo hemos dicho muchas veces, y nosotros intentaremos estar a la altura que hoy no lo hemos estado.